Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de GTA V del Misterio del Fantasma de Leonora Johnson Bueno, en zona 22 y 30 y algo, 39, a quien le estoy moviendo en el celular en el GTA Bueno, en el juego obviamente, y a ver, queremos comprobar que esto no es mentira Allá debe estar el fantasma, y si no parece, bueno vamos a desmentirlo de alguna forma 22 y 40, uy ya se van a estar, ok, esperen, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 23 El fantasma, oh my god, el fantasma real, oh my god, miren eso, lo ven, lo ven, el fantasma real, el fantasma real No, no, no estamos haciendo ningún programa, miren esto, o sea, impactante, el fantasma Acércate más Ok, ok, no Este es nuestro Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, porque si no se desaparece Ahora poné la cámara Aparece, no se desaparece Bueno, ahora acércate, acércate What? What the fuck? Está What? Say what? O sea, acércate un poco más ¿Por qué? ¿Por qué? Hay alguna cosa nuestra A ver, acércate un poco más A ver si se puede Miren Hasta ahí No, hasta acá Ahí va un poquito atrás Ahí Ah, no, ya se Ahí, ahí, ahí Ahí What the fuck? Chicos, esto es rarísimo Oh, miren eso Sí What? No tenemos el arma, por eso usamos el celular Sí Ahora andamos Vamos a ver qué dice ahí Ahí nos apareció O sea, de día no aparece la sangre No sé por qué Pero bueno Fije, ustedes vengan a este lugar Miren, lo voy a marcar Está acá Acá mismo Miren, miren Acá, acá Aquí es donde estoy yo, perro Y si no vengan a este cama Más traga Por acá Y entonces Bueno El fantasma va a aparecer Vamos a ver con el celular Porque, oh my god Esto es un misterio verdadero No podemos mentirlo No podemos mentirlo Yoca dice Un hoca Ay, qué sé yo, ahí, qué dice Una jota Una o Una o Una c Una e Una e Un hoca Jocho Creo que es una h A ver Pero bajate de la moto Y andamos atrás Una de esas El fantasma aparece sin Porque capaz que de la moto Lo hace ver más Apenas aparece Se va a hacer el celular Se va a hacer el celular Se va a hacer el celular Ah, desapareció Desapareció Ah, miren Se desapareció Se desapareció la sangre También Sí Sí Esto Miren Desapareció Está hasta un cierto momento Sí ¿Qué hora es? Son las 0 a 8 Ya Hasta Hasta ahora Ajá Hasta las 12 está Sí Es rarísimo esto Pero bueno Gente Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre Si son nuevos Suscríbanse Y si son Viejos Bueno Si son Viejos De mi canal Del Promeo Denle like al video Si les gustó Y si no les gustó Igual Porque necesito apoyo Necesito También que vayan Al canal Del Planeta Fútbol Que es Un amigo mío Y ¿Y dónde? Estamos Listo Suscríbanse Al canal Del Planeta Fútbol Entonces Nos Nos vemos Chau Chau